Bueno, buenos días a todos. Nos encontramos transmitiendo desde Purmamarca. En este caso estamos en la escuela número 53, doctor Marcelino Vargas de la Ciénaga. Bueno, ya cerca del mediodía, muy poca gente votando, bueno, por la hora del almuerzo. Está saliendo el sol aquí en Purmamarca después de un día anoblado de toda la mañana. Bueno, esta es la única mesa habilitada en este establecimiento. Tienen 109 electores y hasta el momento votaron alrededor de 40 personas. Nos comentaban que las votaciones se iniciaron cerca de las 8 y 20 por algunas demoras con el correo, como sucedió en Purmamarca. Bueno, vamos a mostrarles un poco de imágenes de la mesa, del establecimiento. Y bueno, llevarles un poco de imágenes de Purmamarca. Está la gente emitiendo su voto. Vamos a mostrarles también un poco del paisaje aquí en la Ciénaga. Esta localidad ubicada a 8 kilómetros de Purmamarca, siguiendo por la ruta número 52. Muy pintoresco el paisaje en este día de elecciones generales de octubre, donde la gente se está acercando a cumplir con este acto de responsabilidad. ¡Gracias!